Croacia se medirá ante la anfitriona en los cuartos de final de la Copa del Mundo de Rusia 2018. Previo al partido han tenido su última sesión de entrenamientos en la ciudad de Sochi. Los anfitriones, tras eliminar a España en la tanda de penaltis, también han preparado en Sochi para el partido. Pero su principal motivación es conseguir un triunfo ante su afición que les lleve a las semifinales. Croacia, bajo la batuta de Slako Daryl y con Modric y Rakitic como referentes, buscará en su duelo contra Rusia continuar con la racha de juego que le ha llevado hasta aquí. Tras imponerse a Dinamarca en la tanda de penaltis por 3-2, los croatas esperan ofrecer una mejor versión que la que dieron ante los daneses y para eso han estado ultimando hasta el último detalle. Ayer mantuvieron el último entrenamiento previo al partido de Sochi, donde su entrenador impartía directrices para asegurarse de que el factor de tener enfrente al anfitrión no juegue una mala pasada a los suyos y sean capaces de obtener el pase a semifinales, lo que supondría igualar el mejor resultado de su historia cuando consiguieron llegar a la penúltima ronda del campeonato en 1998. Rusia ya ha desafiado a todos los pronósticos al eliminar en los penaltis a España y ahora busca romper las estadísticas, superando la que fue su mejor clasificación mundialista en 1970, donde cayó en cuartos frente a Uruguay por 1-0. Para ello tendrán que plantar cara a Croacia, lo que promete ser un desafío futbolístico. El seleccionador, en declaraciones a la prensa en una conferencia previa al partido de cuartos de final, manifestó que su equipo está inspirado por las llamadas del presidente Putin. En cuanto al presidente Vladimir Putin me ha estado llamando. Me ha llamado antes del partido contra España y tras el partido contra España y por supuesto cuando el presidente te anima, bien, los jugadores lo saben y eso nos reconforta. Esto es un impulso extra a nuestra motivación.